Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a otro video Este va a ser un video más que todo de información Porque me lo habían pedido Bastante gente De como comprar los bolívares Cambiarlos a pesos Colombianos o comprar dólares En Cucuta, Colombia Un consejo que les doy Ahorita estoy viendo aquí en la página Siempre me meto a ver los precios De los bolívares Cuanto está el bolívar en Cucuta Ahorita está en 0,23 0,23 Entonces Ahorita es muy delicado Comprar bolívares allá Porque si llevas 100.000 bolívares Vamos a ponerlo que esté en 0,20 Llevas 100.000 bolívares Te van a dar solamente 20.000 pesos Colombianos Entonces No es la gran cosa En realidad Ahorita, ahorita No es recomendable ir a comprar Si claro Si vas a llevar un montón Mucho Alto Puede ser que sí Puede ser que no Pero si llevas poco dinero No es bueno Cambiarlos Porque No te va a dar mucho No te va a dar mucho El dólar Vamos a redondear las cosas El dólar ahorita en Colombia Está en 3.000 pesos Colombiano O sea Es bueno ir a comprar dólares En Cucuta Pero Ojo Ojo De verdad Ojo No cambien Bolívares No cambien dinero Ahí mismo en las fronteras Que te van a atacar Todos los comerciantes Si vas a cambiar Pesos Si vas a cambiar Bolívares No los cambies Ahí mismito Trata de cambiar Nada más Lo que es el pasaje Entrando en la frontera A mano Creo que es derecha Si no me equivoco Hay unos autobuses Verdes Con blanco O blanco con verde Entonces Ahí tú le vas a decir Al señor Si pasa por el centro comercial Alejandría Eso es un centro comercial Muy grande Muy amplio Y Hay bastantes Casas de cambio Bastantes Si Bastantes casas de cambio En comercios Y todo Entonces tú vas a buscar Cada casa de cambio Tiene su Propia tasa Ahí vas a conseguir Una tasa mucho más alta Que la otra Otra más baja Pero ahí tienes que ver Tienes que caminar bastante Y conseguir la que esté más alta Por favor Lleguen billetes nuevos Que Ahorita Con los pedos De los billetes de 100 No te van a dar Muchos dineros Que digamos Entonces Esa es mi recomendación De verdad No cambien Dinero Ahí mismo En la frontera Con tantos problemas Que hay Aquello y lo otro Y Eso es todo De verdad Es un video muy corto Que quería decir Que ya me lo han pedido Muchísima gente Entonces Quería Comentarles Gracias por apoyarme Dele bastante me gusta Tengo mucha información Si quieren más información Dejen aquí abajo En los comentarios Que quieren que haga En mi próximo video De información De inmigración Y todo eso Tengo muchísima información Por favor Díganme Dele bastante me gusta Comente Compartan Para que la otra gente No 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 pierda su dinero Y Aquí abajo Le voy a dejar A los ganadores Del concurso Que yo hice En mi especial De mil suscriptores Por favor Cuando vean su nombre Si ganaste tú Si ganaste tú Dejame Vete tu nombre Entonces Búscame En Instagram Críeme por privado Y Te voy a decir Cómo Retirar tu Tu premio Por favor Nos vemos En la próxima